Hola, hola mis chicuelas hermosas, bienvenidas ya en esta hermosa mañana y bueno pues aquí les estaré presentando lo que voy a estar usando chicas, este de ice cream que es de Mia Secret, este café también que es de Mia Secret, también este chicas que estuve haciendo semanas atrás pero creo que este no se los mostré, es un color nude, súper súper hermoso y bueno pues aquí se me cayó el corazoncito pero aquí se los presento, miren está bien hermoso este colorcito y este es un blanco, sé que no se notó allí pero ahí le escribí, es pure white, este según puro blanco, blanco puro y bueno chicas también esta es una linda colaboración con mi bella Gaeva Nails para que pasen a su canal chicas y le dejen un lindo comentario y si aún no se han suscrito a su canal pues vayan rapidito y suscríbanse que ella tiene un contenido súper súper hermoso, unos diseños hermosos y bueno pues quedamos en hacer un 3D, ella ya me había invitado chicas y pues hay veces que por no pasar al Facebook así pues se nos fue pasando, cuando ella me invitó yo le dejé el mensaje en ese mismo mensaje de aquí del canal, pero pues por una u otra cosa no sé qué pasó, no lo miró, yo no sé o yo no lo vi, no sé, pero este ya después la encontré en Facebook y le dije oye es que no me habías invitado a una colaboración y pues ya dijo no, sí, sí, sí te invité pero pues bueno hay que hay que hacerla, verdad, entonces quedamos en hacer un 3D, yo sé que lo que ella les va a traer, va a estar súper chulo, este y bueno, aquí en esta uñita que me súper encanta, me encanta esta clase de uñita que es de práctica, este estoy usando este color pastel rosa que está bellísimo que es de Mia Secret chicas, este y se llama Ice Cream, pues ya van a saber por qué chicas, verdad, por el color y todo así bien, bien rosa, sí, y bueno aquí le estoy poniendo esta capita todo de rosa y enseguida voy a estar usando el color nude para hacer una carita chicas, yo voy a estar haciendo una muñeca, esta muñequita nos pusieron de reto en hacerla en un grupo que estoy de chicas y pues este me encanta a mí todo esto de retos porque te reta hacer cosas que pues nunca has hecho y pues que le intentas a ver qué es lo que va a salir, si sale muñeca o a ver qué cosa sale y pues me encantó, me encantó el reto la verdad, este porque te esfuerzas a hacer algo pues que no has hecho, entonces le echas todas las ganas que tienes para hacer esto, aquí pues con una perlita chicas estoy aquí redondeando bien la carita, este como ustedes ya saben yo agarro mi tiempo y todo para hacer las cosas, aquí le puse otra perlita más, esa no la saqué pero le puse otra perlita más para que estuviera cachetoncita la muñeca y bueno chicas, aquí con este color de rosa y como pincel que amo de 3D, que lo amo muchísimo, muchísimo, ya les he dicho chicas, este voy a hacer la parte del vestidito de la muñeca y lo estoy haciendo así como en forma de triángulo, este estirándolo así de orilla a orilla chicas y acomodándole bien, este la verdad de que a veces no se imagina uno de cómo puede hacer uno una muñeca o alguna cosa hasta que no te dan pues paso por paso verdad, entonces pues aquí yo les muestro el paso a paso de cómo yo estuve formando esta muñequita, para si alguna de ustedes pues se quiere aventar a hacerlo o quiere practicar su 3D o si no ha hecho 3D y quiere empezar a hacerlo chicas, pues aquí paso por paso este les estuve pasando, ahí chicas se me trabó la lengua, pero este paso a paso aquí van a estar viendo cada cosita que yo estoy poniendo chicas y este y para que no se me vayan a decir y cómo le haría allí o cómo le puso esto, bueno pues ahí van a estar mirando poco a poco cómo le fui poniendo las cositas, aquí con este color café chicas voy a estarle poniendo los ojitos con el mismo pincel de 3D, solamente agarro una perlita súper súper chiquita y trato de acomodarla, aquí este ojito se había quedado así como un piquito ahí de fuera, entonces pues ahí mismo lo acomodé antes de que secara, este también con este mismo rosa voy a estarle haciendo un moñito aquí a la muñequita, entonces dejo la perlita allí, este a que agarre su consistencia y después empiezo a darle la formita al moñito, este yo con mi pincel de 3D, este así ladeadito, este voy poniéndole por las orillas chicas y voy estirando para afuera para ir formando ese moñito, ya como ustedes pueden ver allí así fue como yo le hice, este y de la parte del medio le levanté un poquitito para que quedara un poquitito levantado, este ese fue una la orillita del moñito, ahorita voy a hacer la otra para que agarre ya su formita y igual le voy a estar haciendo chicas, aquí no me esperé a que agarrara consistencia, luego luego le empecé a dar la forma del moño y si se fijan cómo se me quiso pegar así como en el pincel, pero pues lo bueno que se seca así como rápido, entonces este pues ahí más o menos le empecé a dar la formita y este igual que la otra, aquí en medio chicas voy a estarle poniendo una perlita que va a ser el centro del moñito y esa se la voy a poner en otro color, este miren así fue como quedó el moñito como si estuvieran haciendo un tipo corazón así más o menos, con el color blanco chicas es con el que voy a estarle poniendo el centro del moñito y ya pues miren automáticamente ahí ya se ve bien bien el moñito, este tal vez no sea el perfecto chicas pero pues ya este y no se nota ahí mucho pero ya cuando vaya a empezarle a poner lo demás que lleva allí ya va a empezar a notarse bien ese moñito, aquí con este color blanco chicas voy a estarle formando como si trajera un holán la muñequita, este un holán abajo de su vestido, entonces aquí poco a poco le presiono para que quede así como ondeadito, hay ondeadito no como se dice este ondulado, ondulado perdón chicas este me quería salir lo francés y bueno este aquí le estoy empezando a hacer estas onditas así le presiono así para que quede ondulado y bueno este aquí todo eso de ahí abajo le voy a empezar a poner chicas esto blanco hasta llegar hasta la otra orilla y uno los hago así para arriba con el pincel hacia arriba, otros con el pincel hacia abajo para que se vea así diferente ahí chicas, ay yo no sé que traigo ahora que se me quiere trabar la lengua, bueno miren así fue como lo así fue como quedó, con este nude voy a estarle formando también las manitas así es de que trato de de jalarla así para abajo y darle formita a la manita chicas, en serio que las animo a que a que hagan esto chicas es bien bien este bien fácil cuando te pones a hacerlo, tómate tu tiempo y hazlo para que vayas agarrando práctica en el 3D, yo a veces miraba a las chicas y este dice ay qué bonito 3D hacen, qué bonitas cosas hacen, ojale que yo un día este lo pueda hacer pero no me ponía chicas, no me ponía a practicarlo, no me ponía a hacerlo solamente miraba los vídeos y dice ay qué bonito ojale que yo un día puedo pero o sea cómo iba a poder si nunca me ponía a practicarlo, nunca me ponía a decir bueno este deja en lo que ella le está haciendo esto yo también deja hacerlo pero no chicas yo nomás decía ay qué bonito se ve y hasta allí entonces no hasta que uno se mete y y este te ponen retos y las colaboraciones chicas la verdad de que todo todo eso ayuda la verdad este estoy también en un grupo que es el arte en tus manos donde también te ponen a hacer diferentes retos este también todo eso chicas todo eso ayuda y te ayuda a que tú practiques a que le eches más ganas en este mundo de las uñitas que es lo que nos gusta chicas entonces pues yo las animo a que se avienten a hacer esta clase de cositas este para el día de mañana que alguien les pida algo pues ustedes miren ya sepan de menos este hacer una carita o algo verdad un moño o algo que se yo yo todavía no soy este perfecta chicas la verdad todavía sigo aprendiendo pero este porque sigo practicando chicas si no pues tal vez no quién sabe no no lo haría este ahora hasta ahorita nadie me ha pedido así como un 3d entonces este sigo practicando para el día que alguien me pida pues yo ya estar mira algo expertilla y bueno miren con este blanco sigamos aquí en la muñequita con este blanco le puse una perlita para hacer este como el cuello de del vestidito de la niña o de la muñeca como quieren llamarla este entonces este con estas perlitas chicas aquí la acomodo y le voy acomodando para que se vea pues bien como si fuera pues su cuellito de del vestidito y trato de acomodarlo bien porque como que se me quiso subir así al para lado de la carita entonces trato de acomodarlo y bajarlo bien bien este para abajo para que quede pues debajo de su carita y no arriba verdad si no va a ser una bufanda que se yo y bueno pues aquí acomodándole bien 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 este para que quede bien lo más mejor que se que se pueda verdad ahorita le voy a estar también poniendo los piecitos con ese mismo nude chicas este no me quedaron muy muy bien los piecitos pero pues ahí más o menos le hice yo la lucha es como les digo chicas la práctica la práctica si uno no practica no al igual que que mano alzada también es súper hermoso chicas la mano alzada este a mí me ha fascinado todo eso de mano alzada yo la verdad que yo oía yo decía que será eso de mano alzada o qué onda entonces este pues ya mirando y todo eso practicando me encantó también estuve en un curso que dio una chica creaciones este y la verdad de que pues pasé la prueba y me entregó pues mi diploma bien bien suave yo me sentía así toda una profesional ya teniendo ahí mi diploma no lo he sacado chicas porque no he ido a a a este a donde sacan así a colores y que te lo saquen así bien bonito yo aquí tengo una printer pero solamente lo saca en blanco y negro y pues obvio que no chicas lo quiero no lo quiero en blanco y negro lo quiero de colores y a todo color entonces pues ahí un día se los voy a enseñar chicas la verdad que que me siento súper orgullosa de pues tener mi primer diploma este de mano alzada y bueno aquí yo ya le acomodé los piecitos miren y ahora le voy a estar poniendo el copetazo este con este color café este y voy a estarle cuando sé que un poquitito si ven ahí estoy este como picando su copetito porque quiero que se vea como si fuera como si lo tuviera chinito chicas entonces estoy esperando a que agarre consistencia porque ahí está todavía un poco aguadito entonces ya que agarra consistencia empiezo a aplicarle con ese mismo pincel para que se vea así chinito su pelito la verdad que me encantó mucho mucho como quedó esta muñequita me fascinó la verdad este ya les estaré mostrando mi cuadro donde estoy poniendo todo pues lo que he hecho chicas de en esta clase de uñitas lo compré especialmente para poner esta clase de uña que me fascina estoy súper enamorada la verdad que yo miraba esta uñita que la usaban algunas chicas y yo decía hoy donde la venden donde la encuentro cómo se llama y este hasta que no me la regalaron chicas me la regaló una chica que quiero mucho muchísimo y este y pues súper contenta yo con mis uñitas porque la verdad de que me abrió ese deseo de practicar más la verdad teniendo esta clase de uñitas y bueno si pueden mirar cómo se ve así como picoteadito el pelo ahorita voy a agarrar un puntero chicas porque quería que se mirara todavía más agarré un puntero que está bien chiquito y con ese puntero estuve picando el pelito de la monita para como les digo para que se mirara así chinito miren aquí con este puntero le doy así les tiro para allá y para acá para que agarre ese consistencia que yo quería en su pelito este cuando le formé la boquita chicas no se miró este no sé por qué no le saqué ahí se me pasó el rollo pero miren con un pincel negro este de esmalte le formé su boquita y solamente y bueno por último chicas voy a estarle poniendo estas piedritas aquí arriba y le pongo una también en la punta y pues así fue como quedó chicas este las animo a que pasen al canal de mi hermosa gaeva una chica súper súper hermosa chicas este ya cuando la conozcan les va a agradar este pasen a su canal suscríbanse este ya no tiene pues mucho aquí en esto de las uñas así de que pasen a su canal díganle que vienen de mi parte suscríbanse y déjenle un bonito comentario este y pues vean su contenido que tiene que les va a gustar yo sé que les va a encantar y bueno así fue como quedó mi diseño chicas espero les haya agradado a ustedes y que te haya gustado también a ti mi hermosa gaeva me dio muchísimo gusto haber hecho esta colaboración contigo y las estaré mirando en otro videíto bye